Su ídolo era Julio César Chávez, no se había propuesto ser un boxeador, pero para quitarse unos acosadores de encima, decidió entrar al pugilismo, con una mentalidad asombrosa y un futuro que tenía bien planeado, Luis Quiñones enfrentó la décima pelea de su carrera deportiva donde se encontraba invicto, lamentablemente la pelea no terminó como se tenía pensado. Luis Quiñones nació en Barranca Bermeja hace 24 años, había crecido en un ambiente en donde sus padres habían practicado el fútbol, un deporte muy común en Colombia, pero el años más tarde empezó a sufrir acoso en el colegio, era muy seguido que unos acosadores le pegaran, así que un día decidió no volverse a dejar pegar de los acosadores. Empezó a entrenar y con dos semanas de entrenamiento, quien más lo había presionado, recibió sus golpes y nunca más volvieron a acosar a Luis Quiñones, se quitó de encima a los acosadores y tomó motivación para empezar en el camino del deporte. Así fue que desde la adolescencia empezó a entrenar y le cogió cariño al pugilismo, perteneciendo a la selección de Santander. Más tarde, sin encontrar muchos rivales en esta región, hizo contacto para irse a Barranquilla, en donde el pugilismo es un deporte más común. Allí encontraría más oponentes y podía desarrollar una carrera deportiva como profesional, así que debutó como profesional en el año 2018, ganando esa pelea contra Osman Núñez. De aquí en adelante, seguiría ganando sus peleas hasta la pelea número 9 de mayo del 2022. Como él mismo lo dijo en una entrevista, al principio de su carrera lo llevaban de carne de cañón. Le avisaban hasta dos días antes de la pelea, pero él mantenía preparado para cualquier encuentro. Así ganó todas sus primeras nueve peleas. En la entrevista antes mencionada se deja ver cómo tenía claro su futuro. Soñaba ser un campeón mundial. Su ídolo era Julio César Chávez y además tenía como meta de que los boxeadores colombianos fueran vistos de otra manera fuera de Colombia. Ya que según su apreciación, cuando un extranjero sabía que iba a pelear con un colombiano, pensaba que era una pelea fácil. Él quería que esto cambiara y tenía claro que tenía que trabajar mucho y aprender las técnicas de su ídolo Julio César Chávez. Parecía tener muy programado su futuro, enfocado en lo que quería conseguir, pero llegaría a la pelea número 10 de su carrera deportiva. Quiñones se enfrentaría contra José Muñoz el 24 de septiembre del año 2022. Esto en el coliseo de Elias Chewin de Barranquilla, Colombia. En dicha pelea, Luis Quiñones recibiría un golpe que lo tiró al suelo. Ahí se terminó la pelea, pero Quiñones no pudo recuperarse. Inmediatamente fue trasladado y fue llevado a un coma inducido. Según su hermana quien pudo visitarlo, dos días después del encuentro, el joven lloraba mientras tocaba las manos de su hermana. Luis Quiñones mostraba signos de que aunque se encontraba en coma, tenía alguna reacción y todos esperaban que esto siguiera mejorando. Pero lamentablemente, los comunicados de la clínica eran cada día más devastadores. Hasta que el 29 de septiembre, minutos antes de la medianoche, el colombiano quien en su última pelea había estrenado el apodo de Guerrero, terminó perdiendo la vida, entregando esta triste noticia a su familia y a los aficionados del pugilismo. No se sabe cuáles fueron las condiciones antes de recibir la pelea contra José Muñoz. No se sabe cómo fue la preparación. Ni tampoco se sabe cómo un joven que tenía todo tan planeado, terminó yéndose dejando un vacío en su familia. Luis Quiñones, otro boxeador que le demuestra al mundo que este deporte no es un juego. Por eso me preocupa ver cómo los influencers programan peleas de exhibición como si estuviesen jugando un partido en sus consolas de videojuego. El boxeo no es un juego. El boxeo es peligroso. El boxeo es algo de respeto. Hoy una lamentable noticia para el boxeo colombiano y en general para todos los que les gusta el pugilismo a nivel mundial.